Este cubano le faltó al respeto a Dimitri Vivol en el ring, el domador de Canelo. Antes de que peleara en contra de Saúl Canelo Álvarez, me atrevería a decir que nadie conocía a Dimitri Vivol, si no es que una muy pequeña parte, mismo que llegaría a ser el némesis del boxeador mexicano y el rival al que hoy en día todo el mundo quiere vencer. El ruso tiene enormes cualidades boxísticas, mismas que le permiten golpear duro gracias a su peso, pero con una velocidad que cualquier ligero o incluso welter envidiarían. Un boxeador que no es para nada predecible y que le gusta acabar con sus rivales de una manera lenta y dolorosa. Pero déjame contarte que en el año 2018 hubo un peleador cubano que, aunque no pudo vencerlo, le faltó al respeto al grado de cortarlo de gravedad y salió a dar el corazón por Cuba, demostrando que los peleadores de dicho país no se rajan y que son de lo mejor que tiene este deporte. Su nombre es Sullivan Barrera. Dicha pelea se llevó a cabo el 3 de marzo de 2018 en el Madison Square Garden ubicado en New York. En aquella pelea, Vivol ponía sobre la mesa su título de la división de los semipesados por parte de la Asociación Mundial de Boxeo.